bien ya estaremos sirviendo lo que es el almuerzo por aquí tenemos ya el pollo que ya trajo ariel va rosita a servir ya vamos a disfrutar ya de ese rico almuerzo hoy en el cumpleaños de jonathan que rico ese arroz lleva de todo un poquito que le ayude minta rosita a llevarlos allá ayúdenle minta para que los esté llevando allá en la hielera ahí está el pollo viejo baby blue yo quiero que compren pollo de para qué pero dice ya vino a día la cabeza él los va a traer está celebrando ariel andaba traiendo el pollo así es de que le voy a ayudar ayudarme ariel a tener la cama le voy a ayudar ay también ariel quiero mostrar la mira la camisa canada me mandó hermana biomari me quedó exactamente de canadá aquí dice canadá mirá ahí está canadá mirá acabar los músculos se me ven todos mirá vamos a comer poquito hoy mano biomari para no engordar mucho y que me siga quedando la camisa que me mandó me quedaría bien y el cuerpo cosa seria estamos vamos a continuar aquí con el cumpleaños feliz de jonathan ariel y allá como estamos allá ahorita vamos a ver y y y y y sus niños que nos acompañan también hoy acá para disfrutar del cumpleaños de jonathan y jonathan donde lo tenemos jonathan esta el pollo pampero dice rebeca como es rebeca el pollo como se llama cual es el pollo pampero este es campestre no es campero es campestre el cumpleaños ay yo lo veo como algo triste que no andas alegre son catorce años lo que estas cumpliendo jonathan yo me alegrar imaginate veintiuno más viejito ya jajaja y vos catorce años empiezas a vivir bababe empiezo truélnelo vay aquí esta mira viejo baby blue me le dan pollo dijo ahi esta va a comer pollo campeero pollo campero no es campestre papi campestre vamos 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 rebequita vay este es taberatti veintiños ah vay a los floreaditos Ah, pues ese es el tuyo, amor. Es floreadito. Estás bravo. No queda de esto, Rebequita. Va a comer. Bien, así es de que vamos a a continuar sirviendo. Está Rosita acá en la cocina. Yo creo que ya está bien ahí. La abuela Emilia no ha venido todavía. La vamos a ir a traer. Ya la vamos a ir a traer. Y últimamente como que no le está gustando ya salir en los videos. Le da pena que la miren. Y allá el zorrerón bien galán bajón y subió para los suscriptores que dicen que a ver. Ah, sí, hombre, y subió bien galán para arriba como ya veníamos despacito en lo fresco en la tarde. Subimos bien galán. Vamos a continuar entonces ahí sirviendo. A tres los chilitos, Anderson. ¿Faltan más para grandes? Sí, yo digo que ya. ¿Cuántos chatos hay ahí? ¿Para grandes? Bien, la mesa ya está servida. Ya. Ya están listos para... Solo las tortillas en falta. Y vamos a dar gracias a Dios. ¿Qué fue, Rebequita? Sí. Dejo pica, Rebequita. Ya dieron gracias a Dios por... Yo le voy a dar a dirigir la oración. Gracias, Señor. Te damos porque... has provisto para este día. En el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú que bendiga estos alimentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vean quién llegó. Estaban preguntando. Y la abuelita, decían. La abuelita, decían. Ahí está su silla, miren. La abuelita, ¿qué se ha hecho? Decían. No iba a venir, imagínense. Vaya, pero... Gracias a Dios, ya está acá. Ya pueden comer, ya. Está la abuelita, Emilia, con nosotros para los que preguntaban. ¿Qué se hizo la abuelita? Aquí está, miren, ve. Y el cumpleañero lo tenemos acá enfrente. Aquí está una silla que... Aquí o no están. Así es de que... Se va a disfrutar ahorita de este rico almuerzo. Para luego entrarle a la piñata y al pastel. Dame comida. Dame comida. Bien, ahorita se estará rompiendo la piñata. Jonathan van a vendarlo y es para que nos vea. Van a vendar a Jonathan para... Van a vendar a Jonathan para que rompa la piñata. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, nueve. No ves mucho, va a haber que vomite el almuerzo que se comió. No, hombre, espérate. Ahí está, ahí está. Cuidado, no se vale agarrar Uy, cuidado, no, ahí no, ahí no, ahí va para el otro lado Ahí está, Jonathan Cuidado, Jonathan Ahí está, Jonathan, ahí dale, Jonathan Ahí está, Jonathan Dale la oportunidad a Rebequita Jonathan, dale la oportunidad Uy, vaya Jonathan, quítatela ya Dale la oportunidad a Rebequita, ya retos de ganas Esta Rebequita Va a hacerla Rompa la piñata Rebequita Dejala que llegue hasta en la tarde Dándole esa piñata, que no creo que la rompa Dejásela Que le dé Kevin 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 Sacale los dulces Kevin Sacale los dulces Kevin Sacale los dulces Kevin Así es que la estamos pasando muy bien aquí en el cumpleaños de Jonathan Anderson está con ganas de darle Anderson Vaya le sacaron unos dulces ya Ya caían unos dulces Otro, otro, otro Va Rebequita Va Rebequita dice Quiere darle otro tesón a la niña Mira Que le dé otro tesón a Rebequita Está con ganas Rebequita Ya se pegó el padre Fuerte amor, fuerte, fuerte Le va a dar la oportunidad Dice a Brian Dice Jonathan Dale vuelta Vaya así, así Vaya así, así No, vaya Jonathan Jonathan Uy, cuidado Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Atrás está Brian Atrás para allá Ahí es Brian Dale, dale 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 Ahí, ahí dale 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 Dale, dale Ahí la tenés el que está Brian No, para el otro lado No, para el otro lado No, para el otro Dale 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 Rebequita Sácale los dulces Dale 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 Listo, listo a recoger dulce, pues. Listo a recoger dulce. Señala, señala, Jonathan. Jonathan. Esperate, déjalo a él, Ariel. Déjalo que disfrute, Jonathan. Ahí están los dulces. Vaya, Rosita, a recoger dulce. Yo quiero recoger también. Oiga, Rebequita. Ahí está, rompieron. Jonathan tuvo el gusto de romper la piñata. Ahí está Jonathan. Ya no, Jonathan, ya suficiente. Me queda. Mierda. No, no, ya nada. No. No. No.